Vamos a hacer ahora la cabeza La cabeza en el modelado con porcelana es un tema que piden mucho porque no es tan sencillo En este caso vamos a hacer una cabeza con cachetes y cuello, todo desde la misma masa Vamos a trabajar con un poquitito más de la esfera en masa, no mucho Amasamos, integramos bien el color, color piel A donde está la grieta, déjenlo liso una parte donde está la grieta Calzamos la esfera, hacemos un poco de presión nada más Y volvemos a forrar como la primera, subiendo una capa fina de masa Y dejando el excedente en la parte inferior en este momento Vamos a abrazar la esfera y vamos a continuar con la palma No con los dedos, esta ya es una esfera número 4 Así que yo les recomiendo que trabajen con la palma de la mano Si se les abre un poco la masa, hagan unas pinzitas, aprieten un poco Y que siga pegado, que suba pegado la masa a la esfera Terminen siempre en un punto Apretamos, borramos la marca y nos quedó otra vez la prolongación acá Poniéndola en la palma de la mano Vamos a buscar con el dedo gordo, con la yema del dedo gordo La esfera que estaba inmersa en la masa Marcamos con la yema Marcamos cada vez más fuerte Y borramos con la palma Hacemos presión Y vamos como bajando o adaptando la masa a la esfera Esto que nos queda acá va a ser el cachete del personaje Si Mostrarlo ahí Cuando tenemos esta parte De esta, de este excedente Con el dedo índice Vamos a marcar como una sonrisa Pero que en realidad va a ser el cuello Es como cortar Cortar Hasta que podamos agarrar Con los dedos Es hacer presión Y extender Que el cuello sea un cilindro Si Ahí Tenemos cráneo Cachetes Y cuello En esta En esta parte Justo en la diferencia Del escalón Hacemos Una marca con el bolillo Puede ser Bien en el medio Un poco de cola vinílica Y le ponemos Una nariz Que es una pelotita Hecha con masa roja Es simple Si Y vamos a hacerle La boca La boca Bien cerca de la nariz No acá abajo Acá abajo Nos quedamos Sin mentón del personaje Entonces Bien cerquita De la nariz Con una esteca Que es una Vainilla O una espadita Se le llama Hacemos Una marca Hacia los costados Bajamos un poco La apertura La apertura Haciendo las comisuras Haciendo las comisuras Y haciendo que este Payasito Sonría Si quieren Pueden Hacer como un Caminito Por debajo De esa marca Para formar El labio Inferior Si Bueno Vamos a Borrar Esas marcas Vamos a borrar Esas marcas De bolillo Que no quedan Lindas Con la yema Al dedo Suavecito Y vamos a Hacerle Las orejitas Pongo esto A un costado Tomar un poco Más de masa Las orejitas Son Dos Como peritas Esta porción De masa Nos sirve Para las dos Voy a sacar Un poquito Más Dividimos Al medio Pelotita Pelotita Y más Fino En un extremo En dirección A la marca Que hicimos Para los ojos En esa dirección A los costados De la cabeza Van las orejas Hacemos un poco De presión Y pegamos Miramos De frente Primero parece Que están Un poco Grandes Pero acuérdense Que La porcelana Encoge Hacemos Con un bolillo Hacemos presión Hacia la cabeza Y con el cabo Marcamos Para darle forma Otra vez Con el otro Hacemos Presión Sobre la cabeza Y con el cabo Del bolillo Para darle mejor forma Ahí Estaría La cabecita De nuestro payaso De nuestro payaso De nuestro payaso Y con el cabo De nuestro payaso De nuestro payaso